¿Quién se preguntaría que se podría producir bioenergía a partir de la depuración de aguas residuales? Hoy es una realidad gracias a la tecnología. Es un proyecto de innovación de la empresa de gestión de agua Aqualia, financiada por el programa F7 de la Unión Europea. Aqualia es el project coordinator, el coordinador del proyecto, pero se desarrolla junto con otras seis empresas que tenéis en el Rolab, la Universidad de Southampton, BDI, Klingalgy, Hygier, MTD y Fraunhofer. Son empresas y entidades de diferentes países europeos, de Alemania, de Austria, Turquía, Reino Unido y Holanda. La tecnología será basada en las algas. El proyecto de innovación se desarrollará a cinco años, con una primera fase de prototipos de dos años. El objetivo del proyecto es la producción sostenible y a escala industrial de biocombustibles a partir de las aguas residuales. Como sabéis, la directiva 2020 de la Unión Europea lleva a que en 2020 podamos alcanzar un objetivo de que el 20% de los combustibles que se utilicen en el marco europeo provengan de fuentes renovables. Los resultados serán excesionales. Básicamente de lo que se trata es de que tanto el fósforo como el nitrógeno, que son los dos componentes que liberamos a la atmósfera en los procesos de depuración, nos sirvan para alimentar las algas. Esas algas tienen un contenido en aceites muy importante y vamos a tratar de aprovechar mediante el cultivo de estas algas y extraer de ellas biocombustibles. El uso de esta tecnología demostrará la producción sostenible de combustible. Tendrá una producción de algas propias para no afectar el medio ambiente. Hemos dividido dos etapas, una primera teórica de los dos primeros años y otra más práctica. La parte teórica llevamos ejecutándola desde un año y medio, con lo cual en los próximos meses la daremos por cerrada y a partir de verano, por lo tanto, empezaremos con la parte práctica que es la más interesante porque vamos a tratar de llevar a cabo en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, en la depuradora de allí. Ahora mismo las obras para condicionar los tanques de algas ya se han comenzado y planteamos que el primer cosechado y cultivo de las algas sea a mitad de verano. La inversión de este novedoso proyecto es de 12 millones de euros. En la primera fase, 400 vehículos se beneficiarán de este combustible. Y además, producción sostenible, sostenible de forma que económicamente sea rentable, que no necesite estar subvencionado, sino que sea un generador de riqueza también la actividad per se. Este proyecto ayuda a depurar mejor las aguas, que cada uno produce 150 litros de aguas residuales por día y que hay que colocar de manera compatible con el medio ambiente. Y el subproducto de esta depuración sería energía u algún ingrediente para cremas de cosmética. Sin duda, la inversión en tecnología, ciencia y salud beneficia en cada país que lo hace.